DIGIA AVENTURA Superhéroes Argentinos de la Educación Digital ¡Sí! ¡Nachi! ¡Hola! Hoy tenemos otra DIGIA AVENTURA y vamos a continuar con programación de videojuegos. Pero esta vez vamos a ver cómo hacer juegos en los que podamos pasar de nivel. ¿Dónde me metí? ¿Cómo vuelvo? Bueno, empecemos. ¡Esta es una nueva misión para los DIGI Héroes! ¡Digi Chico! ¡Sí! Para crear un juego con niveles tenemos que pensar los desafíos y reglas de cada uno. Por ejemplo, ¿cuál será el desafío a cumplir para cambiar de nivel? ¿Y qué cambia de un nivel a otro? En nuestro juego, la misión de la cibertrucha es atrapar bombitas de agua. ¡Sí! Pero, ¿cuál podría ser la misión en el nivel que le sigue? ¿Y Chichi? Podría ser juntar 30 bombitas. ¡Chichi! O 15 bombitas rojas y 15 azules. ¡Genial! Y a medida que pasen los niveles, las bombitas pueden caer cada vez más rápido para que sea más difícil atraparlas. Y no solo eso, en los niveles más altos además pueden caer distintos dispositivos tecnológicos. Así el jugador no solo tendrá que atrapar las bombitas, sino también evitar otros objetos. ¡Me chapa! ¡Me chapa! ¡Me chapa! Y todavía hay más por hacer. Podemos programar nuestro juego para que los personajes y los escenarios cambien cuando se pasa de nivel. Podemos, por ejemplo, programar a nuestra cibertrucha para que festeje al recibir la señal de pasar de nivel. ¡Chichi! Y programar el escenario para que cambie con la misma señal. ¿Y si además hacemos que el juego sea por puntos? Para jugar con puntaje tenemos que crear una variable a la que llamaremos puntos que vaya modificándose a lo largo del juego. Y por último, completar los parámetros. Los parámetros nos permiten crear una única instrucción a la que podemos cambiarle algún valor. Por ejemplo, nuestra instrucción es sumar puntos cada vez que la cibertrucha atrapa una bombita. Ahora tenemos que elegir los valores iniciales para nuestro programa. ¿Con cuántos puntos queremos que empiece la cibertrucha? ¿Y cuántos puntos va a sumar por cada bombita que atrapa? Que empiece con 10 y que sume de a 5 puntos. Los parámetros ayudan mucho a los programadores porque nos permiten escribir las instrucciones solo una vez y reutilizarlas para diferentes situaciones. Ya pasamos varios niveles de estudio y aprendimos a pensar como programadores. ¿Pero hay una manera diferente de pensar la programación? Hasta ahora nosotros pensamos la programación como una serie de instrucciones para resolver un problema. Como cuando creamos todos nuestros super videojuegos. ¡Exacto! A esto se lo llama programación imperativa. ¿Imperativa? Sí, porque le damos órdenes. Como decíamos, se trata de crear una serie de instrucciones que le indiquen a la computadora que hacer paso por paso. A estas instrucciones se las llama algoritmos. Pero esta no es la única manera de pensar la programación. También existe la programación declarativa. La programación declarativa, en vez de decirle a la computadora cómo resolver un problema, le da información para que esta pueda sacar sus propias conclusiones. Para ver un ejemplo de este tipo de programación, RayoBit programó un juego que adivina cuál es tu animal favorito. ¿Cómo funciona? Lo primero que tenemos que hacer los programadores es darle a la computadora información sobre lo que vamos a trabajar. En el caso del juego de RayoBit, ingresar datos sobre animales. Por ejemplo, le indicamos todos los animales que viven en la selva como los monos y los elefantes. Y por otro lado, le podemos cargar todos los animales que son blanco y negro como los pingüinos y las cebras. ¡Exacto! Después, tenemos que indicarle algunas reglas que sí o sí debe saber. Como por ejemplo, que si el animal vuela, es un ave. Es importante sumarle todas las excepciones, como que los pingüinos son aves aunque no vuelen. Con todos estos datos, la computadora puede empezar a sacar conclusiones. Cuantos más datos ingresemos, mejor podrá resolver los desafíos que le planteemos. La computadora hace preguntas y según las respuestas, tacha los animales que no corresponden. ¡Guau! ¡Esto sí que es un gran truco de programación! ¡Ja! ¡Una nueva Ligia Aventura superada! No se vayan, que todavía hay muchos más trucos. Más trucos por aprender. ¡Hasta la próxima Ligia Aventura! Muchas gracias!